¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Venís venido a los chicas! ¡Vamos a chicas! ¡Capé! Bueno, ahora es igual que tu nola ¡Oh no! ¡Otra! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡No lo cajes! ¡No lo cajes! ¡No lo cajes! ¡Zap! ¡Vamos a jugar acá! ¡Ze tengo que progressionodo! ¡¡Hiva! ¡Vamos a jugar! ¡Hiva! ¡Gol! ¡Polque! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 20, 21, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Vamos, Chaco! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Chaco! ¡Ganador para enfrentarse al campeonato luchado, Chaco! ¿Estás listo? ¡Let's go! ¡Vamos, Chaco!